Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta Va por televisión de paga y también se podrá ver gratis y totalmente en vivo aquí en Youtube Quédate hasta el final de este video Y bueno cracks damos inicio a las semifinales de la liga de expansión Y en esta ocasión amigos el equipo del Morelia buscará aprovechar su condición de local Cuando recibe en cancha del Estadio Morelos al equipo del Atlante Así es amigos como recordaremos en el partido de ida que se jugó en cancha del Estadio Azul El equipo de Atlante recibió al Atlético Morelia Equipo que no jugó cuartos de final debido a que calificó de manera directa a la liguilla Por haber quedado en primer lugar de la tabla general Bueno amigos estos dos equipos se enfrentaron Pero sorpresivamente el Morelia llegó bastante bien a este compromiso Ya que lo ganó 1 a 0 el Atlante amigos tiene que hacer dos o más goles para poder avanzar Y bueno amigos el partido entre Atlético Morelia y Atlante Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports y también por ESPN Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También podrás buscarlo aquí mismo en Youtube en un canal llamado Marca Claro Ahí lo estarán pasando gratis y totalmente en vivo Como quiera aquí en la descripción te dejo un link que te llevará directamente hasta el partido Para que lo puedas ver totalmente en vivo Cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video